El Teatro IBE surgió en el municipio de Viges Valle en el año 1992 y luego terminamos de conformarlo con estudiantes del Instituto Popular de Cultura y egresados de la Universidad del Valle, pues no solamente en el área de arte dramático sino también con los estudiantes de filosofía. Estuvimos trabajando durante siete años en la ciudad de Cali, estrenamos en Cali Teatro la obra en el año 1992 y pues a partir de allí comenzamos a generar también producción nuestra, comenzamos a escribir también en la colectiva en estos momentos, conformamos siete u ocho personas, incluyendo actores y técnicos y a partir del año 1997 llegamos a la ciudad de Palmira, iniciamos con un encuentro de teatro, siempre estamos muy cercanos a la creación también de espacios culturales y el Teatro IBE no solamente comienza a producir teatro, sino también a generar espacios de encuentro entre los artistas y la comunidad. A ver si le salió lo del periódico ese. Y por eso, después de tantos montajes, de tantos años de trabajo en la escritura, en el crear un estilo propio, un lenguaje propio de las artes escénicas, comenzamos a pensarnos en la creación de un espacio cultural para la ciudad de Palmira y hoy lo tenemos que es la casa escénica y cultural del Teatro IBE y para su sostenimiento ya no solamente nos pensamos como compañía, como grupo, sino que también nos pensamos como fundación, organizarnos legalmente y eso nos ha permitido el mantenimiento de este espacio para la ciudad. El Teatro IBE tiene como esa característica, tocar elementos sociales, es un teatro que otro tipo de teatro no es un teatro comercial, es un teatro arte-teatro, que tiene un contenido y una forma, tiene contenido y una forma, tiene un estilo y hemos ido creando un estilo. Yo hago teatro porque es un medio de expresión de lo que uno piensa, de lo que uno siente y de lo que nosotros decimos desde el Teatro IBE, es una forma de expresión de la misma comunidad. Nosotros expresamos y escribimos y expresamos a través de nuestro cuerpo, de nuestro texto, desde el canto mismo en escena, lo que la gente siente también como un mecanismo de comunicación misma y pues el cuerpo está para expresar. Yo soy Luis Eduardo Jiménez, el director de la compañía y de la Fundación Escénica y Cultural El Teatro IBE, de aquí de la ciudad de Palmira.